El compromiso asumido es que se tenía que inyectar un millón y medio la primera semana. Ese es el compromiso. El compromiso ha sido incumplido. Porque él se compromete efectivamente a inyectar recursos económicos. Y yo decido apoyar a Gary Soria porque, yo decía, tendría que estar una persona mal de la cabeza para ofrecer semejante cantidad de dinero, una inyección de recursos económicos que no todos disponen, para salvar al Club Bilsermann que está en una situación bastante delicada. ¿El directorio pudo verificar si existían estos recursos económicos que indicaba el señor Gary Soria? No pudimos. Esto se cae. Se cae porque ya la opinión pública está teniendo otro concepto. Y Gary, yo creo que debería estar consciente de esta situación, de que este incumplimiento al compromiso que él ha asumido, significan varias cosas. El hecho de que debe cumplirse con el club mensualmente, con el actual equipo profesional, son 230 mil aproximadamente el promedio de la planilla del club. A esto debe sumarse 12 mil dólares de la planta administrativa. Estamos hablando aproximadamente de 250 mil. Y escuchaba Gary que decía, necesitamos 300 mil dólares aproximadamente mensualmente y ustedes sumen de junio, julio, agosto, septiembre, son un millón 200. Entonces, nosotros ya hemos colocado tanto haciendo la diferencia. Y eso no es así. Pero hemos creído en la palabra de una persona. Nosotros, lo que dije en principio, lo que tendría que darse más valores a la palabra de una persona, que creo que es lo más valioso que tiene. Y si una persona que prometió y estar la primera semana un millón y medio, se ha creído en esa palabra. Tanto así que el otro candidato hasta ese momento, Mario Guamán, también se bajó de la candidatura creyendo, estimo yo por lo menos, eso es lo que quiero entender. Tanto así que el otro candidato, creyendo en esa misma palabra empeñada ante la asamblea, en mi concepto tendría que estar loco una persona para decir, voy a inyectar un millón y medio y no vaya a cumplir. Y si no cumple, yo creo que la situación es delicada. Y si no tiene los recursos económicos, que lo diga. Que lo diga. Yo pelo a la honestidad de Gary, porque creo que él es en este momento la persona que tiene que sincerarse con todos, porque si Gary va a cumplir y va a honrar su compromiso, todos tranquilos. Si Gary no cuenta con esos recursos económicos, tendría que decirlo de la forma más hidalga y aceptar la ayuda de quienes puedan querer aportar con su granito de arena en esta solución.